Paul, ¿qué es lo que quiero? Anoche lloré tu mentira, no sé por qué te creí Si me amaras tú nunca podrías vivir separado de mí Cariño, qué fácil para ti, esa mentira no volveré a creer Que de tu amor víctima soy, no quiero volver mal hacia ti Que de tu amor víctima soy, no quiero volver mal hacia ti De ti